Ima, Ima, Ima Lo detengo, lo detengo Lo detengo, lo detengo Recupero el amor por la velocidad y por la adrenalina Barca, gamer, ok Ok, renox Ah, mierda, ah, tuve un accidente Perdón, la roleo Javier, escúchame, ¿cuánto estás dispuesto a pedir Para que yo, gane la carrera? Peiric, peiric, eh Te doy host, te doy host Quiere una moderadora tuya Una moderadora, ¿cuál quieres? A ver, Nicole y Mónica tienen novio ¿Cuál quieres de esos? A las dos ¿Cuál quieres? Pide pues, verga Nada de eso, ¿no? Se no lleva ahí, Cris No mames, sale perdiendo Javier, ya, en serio, en buen pedo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Nada Solo quiero ser feliz Este muchacho me llena de orgullo Todos tienen un precio Sí, mil pesos, ya Ok, Javier Ya me estoy cansando de ti, eh Sigue siendo gracioso porque él está... Oigan, párense Allá estás hasta muy aburrido Javier, Javier, Javier Javier, Javier Pero un poco, pero un poco, mierda Le estás quitando todo lo divertido Le falta otra vuelta ahí Ahí viene el sideral, ahí viene el nico A ver, a ver, a ver Ok, ¿dónde salen Strokes? Espérate, después, después de este Después de este, después de este Después de este viene ¡Chinga tu madre! Después de este ¡Eh, ahí viene, ahí viene! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Barka, Barka! Agarra un poco No, sigue sin agarrar No, todavía, todavía, no todavía ¿Me mentiste a Cidrack? No, viene detrás de Barka ¿Dónde? ¿Dónde está bien? A ver, ahí está, a ver, acerca ¿Eh? ¿Eh? Acércate, es que... ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Barka! Ahí viene, a ver Barka, Barka, Barka no pasa el puto ahi esta ahi va ahi viene poster ahi viene si que acomodaste dale 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 ahi viene ok acomodense yo espero a los troques acelera acelera y me aleja un poco aqui viene aqui viene aqui viene es el santi es el santi es el santi ahi lo cheque ahi chequenlo 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 트를 bato con graficos en super bajo y el otro con nuestras mamadas jajajajajajaja no va que vaya puedo jugar gta Viene Busterman, a ver escuchenme, viene Busterman pero no están tan separados los otros, entonces todo va a ser en putiza No importa, no importa, no importa Strokes va detrás mío, Strokes va detrás mío, a ver, a ver Cue- mrk MAMEME Ok, le vi, le vi le vi Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo 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 En mi lado de los traes, ya me ee Me han tirado mal agua A la verdad A la verdad A la verdad Apareció, apareció acá atrás Ahí está, ahí está A ver quién viene primero, viene Busterman primero Que contra Busterman, contra Busterman va Formense a Busterman Ah terminó No, también va a terminar el otro No mames En la esquina, en esa esquina Apareció en esa esquina Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Lo detengo, lo detengo Lo detengo Le queda una, le queda una Aquí está Agarré, agarré, agarré Agarré, agarré Agarré, agarré Aquí está Aquí está Apareció Ahí está, ahí está No No, no, no Ok, no puede terminar la carrera No, no, no No, no, no Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ah se cayó, se cayó Al agua, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué está? ¿Qué está? No se me pasó No se me pasó No mames, que iba a todos No No A ver, raparezca, raparezca Termino la carrera No, 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 no 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 Saben que hasta que no lo terminamos ninguno nosotros No mames a la verga, adiós Y el cual No